¿Qué es la pereza y la suerte? Tú te puedes despertar después de haber tenido un maravilloso sueño y piensas entonces que ya tienes la idea del día porque te la ha regalado tu propia cabeza y de repente pues cuando vas a hacerlo resulta que se te ha escapado y ya no está y has perdido los encantos del misterio. Entonces ahí hay unas fronteras entre la realidad, la ficción, lo que piensas, lo que haces, lo que dejas como obra y lo que se te escapa y tú lo has vivido pero no lo sabes expresar que delimita tantísimas componentes de los sucesos que acaba siendo la propia personalidad. Entonces hay veces que has visto una idea maravillosa o tienes el recuerdo de ella y cuando la vas a plasmar resulta que ya no está porque por distintas circunstancias se ha evaporado o se ha perdido. O sea, hay miles de cosas que influyen. Incluso hablar rompe el encanto del silencio que llevas por dentro notándolo y los mecanismos de salir de la cárcel esas ideas o de salir de dentro hacia afuera o de salir como se llame hacia lo existente, desde lo inexistente. Pues tienen muchos caminos muy complicados porque por ejemplo basta que te pongas en un teclado de una máquina pues con el roce y físico y el movimiento del cuerpo ya no es lo mismo que si escribes con una plumilla o te callas y rumias y piensas y dices bueno pues ahora esto es lo que quiero contar y ya me voy acordando más o menos y delimito a las formas. Y entonces ya cuando te pones a hacerlo y a decirlo pues todo cambia otra vez y entonces ya la propia historia manda y la propia historia va diciéndote bueno pues esto puede ser así, esto puede ser asado y esto es imposible que sea. Entonces en el mundo de lo imaginado hasta que llega a ser tangible y visible y sensible o como se diga con todos los sentidos y muchos más que tenemos que cada día surge en mí y que no sabemos nada de cómo somos porque somos infinitos y utilizamos la infinitésima, millonésima, micronésima parte de lo que somos. Pero bueno entonces en función de eso pues si trabajamos todos los días y si todos los días nos esforzamos y si todos los días insistimos y si todos los días tenemos un poco de suerte pues al final puede surgir algo que valga remotamente la pena. Bueno y esto es todo por ahí porque... Bueno... 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 Bueno...